Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidos a Déjate de Historias. Continuamos nosotros ahora, continuamos los encargados de llevar hasta ustedes, hasta sus teles, hasta sus casas, un cuento, en esta ocasión un cuento de adultos, y para que nos narre ese cuento, un amigo, un invitado, que se llama Pepe Molina Melgarejo. Voy a situar al invitado a ustedes convenientemente. Es un hombre que lo sabe todo de libros, de verdad, sabe lo que sucede en esa especie de útero donde se gesta la creación de ese objeto llamado libro. Durante 35 años, lo que se dice toda una vida, nuestro invitado ha sido editor, corrector, redactor, maquetista, diseñador y jefe de producción. Ha pasado por todos los procesos de creación de esa maravilla que nos descubre historias, fantasías, información, cultura, es decir, otros mundos, muchos mundos. El escritor entrega su obra a la editorial y de la editorial pasa a la tienda, pero Pepe Molina Malgarejo ha estado en los procesos intermedios que dan vida al libro y como no podía ser de otra manera, él también es escritor. Y hace muy poco ha presentado su última obra, especialmente dirigida a los que vivieron los queridos años 50 y 60. Y ese libro extraordinario del que vamos a hablar un poquito en justa correspondencia, ya que nos trae sus historias, ese libro se llama Recuerdos de los años 50 y 60. Pepe Molina, bienvenido, muchísimas gracias por la compañía, por la visita. Gracias a vosotros por invitarme aquí a vuestro programa. Pues nada, recuerdos de los años 50 y 60. Lógicamente tienes que haber sido niño en los años 50 para que este libro te entusiasme, o a lo mejor no, si te interesa nuestra historia más reciente. Más en los 60, fui más niño en los 60 que en los 50, pero bueno, en fin, sí, pero viví con cierta intensidad, sí, especialmente en los 60. Un gran libro también de tamaño, ¿verdad? Porque está lleno de contenido autográfico. Sí, es un libro ilustrado, como no podía ser de otra manera, porque esa década no se puede explicar solo con palabras, sino hay que ilustrarlo también con imágenes, ¿no? Y a mí me parece que es un libro entrañable, es un viaje emocional por esas dos décadas y bueno, a mí me parece un libro, lo que sí es un libro bonito, ¿no? Que no es poco. Claro, seguro que lo es. Escucha, hay un libro particular en cuanto a la forma en que se ha realizado, en que se ha llevado a cabo. Cientos de personas a través de las redes te han ayudado, han colaborado contigo. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, digamos que el libro ha nacido un poco a partir de la página de Facebook que tenemos, que es Queridos Recuerdos, precisamente, y hay más de 120.000 seguidores. Y un poco el libro era un poco el homenaje a toda esa gente y ese fue un poco el origen, la raíz de poner en marcha, de al final de hacer un programa que fuera una especie de dedicatoria global a toda esa gente que especialmente nos habla de esas dos décadas. Y ese ha sido un poco el origen de este libro. En la presentación del libro, pues, un dúo de excepción que está en el corazón de todos nosotros, e incluso de los más jóvenes, un dúo musical que es el dúo dinámico. Y que vamos, que qué puntazo, ¿no? Sí, sí. Es lo que puedo decir, qué puntazo. Bueno, no llegamos a tener al dúo completo, tuvimos a uno, pero como si hubieran fueran dos, porque la presentación con Manuel de la Calva, la verdad es que fue formidable. Estuvieron muy implicados desde el principio en el libro, de hecho el prólogo es suyo. Y un poco a raíz, porque yo había escrito un texto que se publicó en Facebook y que finalmente se ha publicado en el libro, que era dedicado a ellos, el dúo dinámico Club de Fans, porque ellos fueron un poco los impulsores de lo que hoy conocemos, o de hace mucho tiempo se conocen los clubs de fans de los artistas, pero en aquella época era un poco inédito, y ellos fueron los primeros que aglutinaron a seguidores incondicionales, y se contactó con ellos y la verdad es que han tenido una implicación estupenda, y con Manuel de la Calva, que es una persona entrañable, la verdad es que fue muy agradable. Han sido protagonistas de la música nuestra y en nuestro idioma a lo largo de cuatro o cinco décadas, porque sus actuaciones o sus apariciones no han perdido vigencia y ellos tampoco han dejado de trabajar para gente importante, se me ocurre, Julio Iglesias, son unos grandes compositores y siguen estando ahí en los discos, en ustedes, en nuestros recuerdos, y es lo más importante que ha sucedido a la música pop española, por lo menos a lo largo de 50 años. Sí, efectivamente, yo creo que no se entendería la música especialmente de los 60, que es cuando ellos realmente se lanzaron al estrellato, yo no entendería la música sin ellos, no solo como intérpretes, sino como compositores, es que uno evalúa el caudal de composiciones que tienen, es extraordinario, empezando por el la-la-la, con el que por fin ganamos Eurovisión, que eso ya fue como la gran revolución musical de este país, y ellos son los compositores, y como ese tema tiene cantidad, a mí me parece que son un portento dentro de la música y todavía siguen manteniéndose, todavía siguen haciendo su gira, eso sí, cuando les da la gana. Me parece muy bien, ya se han merecido también un poco de tiempo libre, ¿no? Efectivamente. Hablando de tiempo, y antes de que se nos coma el reloj nuestro tiempo, vamos a leer esa historia que nos has traído para nuestros espectadores, ¿te parece bien? Bien, me parece estupendo. ¿Eres autor de ella? Sí, sí, este es un... Bueno, un escritor, tiene historias breves, historias más complejas, ¿eh? Sí, efectivamente. Has escrito mucho, la verdad. Bueno, esto es un relato muy sencillo, que forma parte de un libro que espero, por lo menos, está comprometido a que se publique en este primer trimestre. Estupendo, ¿cómo se titula? Es un libro de relato que se llama El alma desnuda. El alma desnuda, muy bonita. Entonces, este es un libro, un cuento muy sencillito, que espero que os guste. Ah, por cierto, se llama Denominación de origen, el cuento, que conste. El cuento, el relato. Eso es. Venga. Entonces, dice, cuando Amelia se enteró de su ascenso, lo primero que pensó fue en celebrarlo con sus compañeros de trabajo. Bastaría con algo sencillo, no fueran a creer que se le había subido a la cabeza, como invitarlos a tomar una copa de vino a eso del mediodía. Un vino de calidad, claro. De esos con denominación de origen que tanto le gustaban y que en su casa su padre solía sacar en los momentos importantes. Bueno, y algo para picar, como unas patatas fritas, unas almendras y unas aceitunas con manchoas que eso le gusta a todo el mundo. Nadie faltó a la cita. Ni Herminia, la secretaria de toda la vida, que por fin, después de pensárselo mucho, había decidido teñirse el pelo de rubio y ponerse vestidos ajustados para resultar más atractiva. A ver si así se echaba novio de una vez por todas. Ni Ramón, el contable, al que le faltaba poco para jubilarse, aunque tal y como andaba de renqueante todo el día. Quizá para lo que le faltaba poco era para pasar a mejor vida. Ni Mariano, el comercial, que llevaba casi 40 años en la empresa y aún pensaba que algún día le nombrarían director general, que era lo que merecía por los muchos méritos acumulados en la empresa. Ni Mercedes, la recepcionista, la chica para todo, que no había nada que no supiera hacer, desde atender el teléfono hasta coserle un botón al jefe o arreglar el enchufe de la cafetera, que se estopreaba cada dos por tres. Tampoco faltó a la celebración del ascenso de Amelia Donelías, el encargado, el más veterano de la empresa, que hacía ya tiempo que había cumplido la edad de jubilación, pero que prefería seguir yendo a trabajar porque qué puñetas iba a hacer quedándose en su casa si no le gustaba hacer deporte, ni pasear, ni jugar a la petanca con los jubilados del barrio, ni llevar a los nietos al parque, ni leer, ni ir a la compra, ni por supuesto ayudar a su mujer a limpiar el polvo, a planchar o a cocinar. También quisieron estar Maricarmen, la oficial de segunda, cuyo mayor sueño en esta vida era llegar a ser oficial de primera, para lo que se estaba preparando concienzudamente, aprendiendo incluso francés y taquigrafía, ni Eduardo, el oficial de primera, que ya había cumplido su sueño de ser alguien en la empresa y de sentirse un poco por encima de los demás, ni Alberto, que en realidad era del departamento de ventas, pero que había querido bajar a felicitar a Amelia porque, aunque no quería que se le notara mucho, estaba colado por ella. Pero no veía el momento de decírselo, aunque muchas veces habían coincidido con Yerilla en el ascensor o en la puerta en la hora de entrada al trabajo. Ah, y Julito, el chico de los recados, que era el más joven de todos y al que muchos le gastaban la broma de que era como la mascota de la empresa. Solo tenía 18 años, pero había decidido dejar los estudios y ponerse a trabajar porque, como le decía su padre, era la mejor manera de empezar pronto a labrarse un futuro. Todos ellos, y alguno más con el que Amelia apenas se había cruzado alguna palabra, compartieron con ella su alegría por haber ascendido tan joven. Por supuesto, nada más servirle la primera copa de ese vino con denominación de origen que había comprado para la ocasión, todos la felicitaron y le desearon suerte en su nuevo puesto, con uno efusivo brindis. A más de uno en ese momento hasta se le saltó una lagrimita, alguno quizás recordando aquel día hace ya demasiado tiempo, en que invitó a sus compañeros a tomar una copa para celebrar su ascenso. Otro tal vez pensando que seguro pronto tendría que decidir qué vino comprar para quedar bien el día que tuviera que celebrar su subida de categoría. Desde luego, todo resultó estupendo, seguramente más de lo que Amelia hubiera imaginado cuando decidió invitar a sus compañeros, así que cuando el sencillo aperitivo que había preparado acabó, todos volvieron a sus puestos de trabajo y ella se quedó sola recogiendo. Tuvo una extraña sensación de felicidad que difícilmente olvidaría. Tal vez pensaba, todo lo sucedido en los últimos días era lo mejor que le había pasado en su vida. Mientras seguía dándole vueltas a todo eso y a cómo cambiaría las cosas a partir de mañana si es que algo cambiaba, sintió de pronto un ligero aliento en su espalda, como si hubiera alguien detrás de ella. Al girarse instintivamente, se encontró con la agradable sorpresa de que, en efecto, detrás de ella estaba Alberto. Sí, ese chico de ventas tan guapetón con el que más de una vez había subido en el ascensor y al que siempre miraba de reojo. Por lo visto, había decidido bajar para ayudarla a recoger porque le había dado apuro dejarla sola con todo aquel fregado que se había montado. O esa al menos fue la excusa que le dio para ir a verla, porque fregado, lo que se dice fregado, poco se había montado. En realidad, solo había que recoger unas cuantas botellas vacías, algunos platos y una docena de vasos, eso era todo. Pero Alberto, que también había estado dándole vueltas a su vida y, sobre todo, a que creía que sentía por Amelia, pensó que ya era hora de dejarse de tanta timidez, que ya era mayorcito y de que aquel era el mejor momento palabral con ella y pedirle si quería salir con él, aunque solo fuera a ir al cine o a cenar cualquier noche. Pero ni siquiera fue necesario que Alberto le pidiera algo a Amelia ni que ella le dijera que sí o que no a lo de ir al cine o a cenar. Al encontrarse de frente, simplemente se quedaron mirando en silencio, como si inconscientemente hubieran soñado muchas veces con ese momento. A ella comenzaron a brillarle los ojos y los de él empezaron a enrojecer, como si a sus lágrimas le diera vergüenza salir y estuviera llorando por dentro. Y así, con la mirada fija el uno en el otro, permanecieron un largo rato hasta que, como si alguien hubiese dado el pistoletazo de salida, ambos se fueron acercando lentamente hasta fundirse en un largo y apasionado beso. Y aquel inesperado beso fue, sin duda, el mejor final para un bonito día que, en cierto modo, había empezado con la sencilla celebración por un ascenso y al que poco a poco se había ido encadenando recuerdos, deseos, ilusiones, miedos, desesperanzas y amores. De haber sido el final de una película romántica, lo más razonable es que, para darle más intensidad y emoción a la escena de Amelia y Alberto besándose, hubiese empezado a sonar de fondo una preciosa melodía y, después de unos instantes, se hubiese producido un lento fundido en negro, tras el cual aparecería en pantalla, The End. Pero en esta sencilla historia de la vida real, o quizá no tan real, no podemos permitirnos melodías de fondo ni fundidos en negro, no vaya a ser que a los personajes les moleste, así que lo mejor será que cada uno le ponga su propia música a los mejores momentos de su vida y que, si puede esperar, que aún no le ponga un fundido en negro, que ya habrá tiempo para todo. Qué bonito, qué emocionante, la verdad, qué real, como la vida misma. Molina, pues muy bonito. Sé que te gusta mucho el teatro también y el cine, ¿verdad? Lo que pasa es que no has tenido tiempo de dedicarte a estas dos actividades o a estas dos vocaciones porque no podías con más, ¿no? Bueno, yo, en realidad, mi gran vocación desde que era pequeño era ser cineasta, ¿no? De hecho, estudié lo que era ciencia de la imagen entonces, que ahora se llama comunicación audiovisual. Sí, sí, sí. Habían cerrado la escuela de cinematografía, entonces tuve que estudiar en la facultad y ese era mi objetivo, ser director. Yo fui auxiliar de dirección en varios largometrajes y ese era mi gran objetivo en la vida, pero la vida te lleva. Claro. Entonces, de pronto, alguien me pidió escribir sobre la historia del cine español y acabé en Planeta, ya que fue el principio de los 35 años hasta hoy. Pepe Molina, muchísimas gracias por la visita. Y te pedimos que, en fin, que repetir esta experiencia. Que vengas otro día con otra historia de las tuyas y con más cosas que tengas que contarnos, que seguro que, bueno, ya acabas de demostrarlo. Encantado. Que eres un gran conversador. Sí, sí, espero volver. Lo dejamos aquí, amigos. Muchísimas gracias por preferir los programas de Déjate de Historias y, por nuestra parte, hasta dentro de unos días. ¿De acuerdo? Adiós. Vaya todo bien. Vaya todo bien.